¿Qué tal comandos? ¿Cómo están parceros? Espero que todos se encuentren bien señores. Cumpliéndole la orden a la gente de México, hoy traemos una reacción de un video de la armería, uno de los canales más top frente al tema militar y de armamento. Vamos a reaccionarlo muchachos, vamos a analizarlo con ustedes parceros. Ya saben, si son nuevos en este canal, si es la primera vez que están viendo uno de mis videos, dejen el like, suscríbanse, compartanlo y echen ojito a mis videos antiguos que yo sé que más de uno de esos les va a gustar. Así que arranquemos. Entre todo el absoluto océano de rifles y fusiles AK-47, AR-15, SCAR-LIH y Barrett M82, con el que hoy cuentan los cárteles mexicanos, existe también un puñado de muy inusuales y en ocasiones extremadamente antiguas, armas de fuego que se han visto en manos de sicarios o les han sido decomisadas desde hace más de una década, pero de las que prácticamente no se habla en los medios convencionales. Aquí en Colombia, muchachos, recuerdo que hace muchos años cogieron un ladrón con una Luger, una Luger, una AP-08, ¿no? O sea, el man tenía un poco de plata en la mano y robando con esa pistola. Imaginen, parceros, pero bueno, suele suceder, ¿no? Mucho más interesantes, en mi opinión, que el vasto arsenal de moderno, y sí, también bastante común armamento que hoy en día poseen dichas organizaciones, esta especulación... Mire esta, una AP-40. Mire esto, parceros, esto vale plata. Esto es una antigüedad, comandos. ...es piezas se destacan ya sea por sus inusuales formas y mecanismos, o bien, por su gran antigüedad y rica historia bélica. Muchas de ellas habiendo sido protagonistas... Miren esta que está acá. No, weón, es que esta gente, o sea, a ellos les llega mucho armamento, ¿no? Y, lógicamente, el conocimiento de las mismas es lo que los hace como tan... ¿Cómo es que es la palabra, parceros? Los hace incultos, podríamos decirlo, ¿sí o no? De no conocer la antigüedad de estas armas y el valor representativo que tiene. De conflictos de la talla de ambas guerras mundiales. ¿Pero sabes de qué ejemplares estoy hablando? Mi nombre es Carlos Sánchez. Te doy la bienvenida a la armería. En donde esta vez conocerás los videos y fotografías que se han tomado sobre algunas de las armas más inusuales de los cárteles. Que hoy quizás no dominen los enfrentamientos entre dichas organizaciones, pero que ciertamente despiertan mucha más curiosidad que las demás. Número 7. Lanzagranadas Milkor MGL. Comenzando esta lista no por las armas antiguas, pero sí por las bastante inusuales. Bueno, inusuales en el sentido que estas armas son para abatir objetivos lejanos y podríamos decir los ocultos, ¿no? De cierta manera. Entonces, pero estos no son tan antiguos realmente, estos nosotros utilizamos en nuestro ejército. Lo que pasa es que verle esta arma a una banda, que realmente no la necesita por el tipo de combate que ellos tienen, es inusual vérselas, ¿no? Tenemos a lanzagranadas múltiple Milkor MGL de origen sudafricano, mostrado en esta fotografía junto a varias ametralladoras FN Minimi y Browning M2, después de un decomiso realizado en la ciudad de Culiacán en 2019. Lo preocupante de esto, como puedes observar, es que no se trata de una simple arma monotiro, como los lanzagranadas más comunes que se acoplan debajo de un fusil y que deben ser recargados entre disparo y disparo, pues el Milkor cuenta con un tambor de nada menos que seis granadas en total, todas las cuales pueden ser disparadas en solo dos segundos. Dándole así al usuario la capacidad de desatar una literal lluvia de explosivos sobre un objetivo, esta arma tiene además un alcance efectivo de 400 metros y puede ser equipada con una gran variedad de munición, desde las más conocidas granadas de alto explosivo hasta cartuchos de goma, de gas lacrimógeno o incluso de tipo HIT capaces de perforar vehículos blindados. Indiscutiblemente entonces, un arma 100% de grado militar. El Milkor hoy es usado por las fuerzas armadas de más de 20 países, incluyendo a los Estados Unidos, Brasil, Colombia, Sudáfrica y Ucrania, entre varios otros, principalmente como un instrumento antimotines en su configuración menos letal y como arma anti-infantería con munición explosiva. Sin embargo, cabe mencionar que, a diferencia de otras armas como el fusil antimaterial Barrett calibre 50, el Milkor MGL no puede ser comprado por civiles en Estados Unidos, por lo que su adquisición en el mercado negro tendría que involucrar a personal fabricante, policial o militar. Sí, señores, eso es verdad, ¿no? Ese armamento no se consigue tan fácil. Entonces, básicamente, debe haber una red muy grande que los traiga a México. Si le llegan acá a la guerrilla colombiana, pues también le llegan a los narcos de México, parceros. Número 6 Rifle antimaterial CERVU BFG 50 Otra moderna arma, pero también... Bueno, pero se ve como chatarra, ¿sí o no? Nunca la había visto, les doy sinceros, parceros. ...bien bastante inusual, mostrada en esta fotografía luego de ser decomisada por la Sedena en 2010, durante un operativo para aprender al hoy líder de las tropas del infierno del cártel del noreste. Se trata de un rifle antimaterial de calibre 50 BMG de origen estadounidense, pero que, a diferencia del muy conocido Barrett M82 semiautomático, está diseñado para ser una alternativa económica de uso civil. Eso le iba a decir yo porque se ve como de una sola pieza, ¿no? Se ve muy, no sé, muy rústico. Debido principalmente a su mucho más sencillo mecanismo monotiro, de recarga por acción manual de cerrojo, debiendo entonces ser recargado tiro por tiro, y por lo tanto mucho menos eficiente en combate moderno que su contraparte semiautomática ya mencionada, el BFG-50, no obstante sigue siendo un arma extremadamente potente y peligrosa, capaz de perforar cualquier tipo de blindaje corporal, así como una gran variedad de blindajes vehiculares e incluso muros de concreto. Sin embargo, un modelo de este fusil también adquirió notoriedad hace un par de años por haberle explotado en la cara al youtuber estadounidense Scott del canal Kentucky Ballistics, debido presuntamente al uso de munición tipo slap defectuosa o mal recargada, lo que en conjunto con el modo en que el arma está construida resultó en un muy serio accidente. El Cervo BFG-50 hoy no es utilizado por fuerza armada alguna, y solo se comercializa en Estados Unidos. Número 5 Ametralladora Browning modelo 1919 Una muy antigua arma de fuego, mostrada en años recientes por las Fuerzas Especiales Mencho del CJNG, pero fabricada desde 1919, como su nombre lo indica, apenas un año después de terminada la Primera Guerra Mundial, y usada a partir de entonces en un sinfín de conflictos armados por más de 70 países en todo el mundo. Descontinuado no obstante su uso por varias de estas naciones, para ser reemplazada por opciones más potentes y menos antiguas, como la Browning GM2 calibre 50, la modelo 1919 hoy es una auténtica reliquia bélica, que sin embargo sigue siendo muy peligrosa gracias, tanto a sus potentes cartuchos .30-06 Springfield y 7.62x51mm OTAN. Partiendo de ahí, comandos, la munición, esta munición no es fácil de conseguir, o sea, tienen que mandarla a hacer, ¿no? Tienen que fabricarla desde cero. Entonces, o sea, estas armas antiguas, de cierta manera, son una desventaja, ¿sí? Por eso es que los grupos o las organizaciones delincuenciales prefieren adquirir material moderno, porque pueden, eso es mucho más fácil el acceso, ¿no? Y las municiones están estandarizadas. En estas armas antiguas, que vemos que las tiene, porque pues aquí el video nos está hablando de eso, se hacen un poco más complejas por ese sentido, ¿no? Por el tema de reparación, por el tema de municiones, toda esa cuestión, parceros. Como a su brutal cadencia de disparo de entre 400 y 600 tiros por minuto. Tiene además un alcance efectivo de 1.400 metros, y su relativamente ligero peso de 14 kilogramos le permite ser portada y operada por una sola persona, o bien montada sobre vehículos o emplazamientos sobre tierra con un tripié en sus bisagras inferiores. Cabe mencionar que esta arma dejó de ser fabricada en 1945, por lo que todos los ejemplares vistos hasta ahora en México con el CJNG tienen por lo menos 80 años de antigüedad, y es muy probable que hayan sido utilizados previamente en conflictos de talla mundial, después de lo cual terminaron en el mercado negro. Imagínense, parceros, esa ametralladora, ¿dónde habrá peleado, no? Y, eh, lo que vale, es lo que vale, o sea, porque eso es una reliquia, eso es una vaina de museo ya, eso vale un poco de plata para los coleccionistas de armas. Se retiran dos del servicio militar, con ya decenas de miles de disparos en su haber. Número 4 Su fusil MP40 La MP40 alemana, ¿no? Segunda Guerra Mundial. Otra icónica e histórica arma de fuego, pero esta de origen alemán, mostrada en la fotografía que ves en pantalla en manos de un presunto sicario mexicano. Imagen que ronda el internet desde por lo menos el año 2014, y de la cual no hallé más información al respecto. Construidos de él aproximadamente un millón cien mil ejemplares durante la Segunda Guerra Mundial, y todavía visto en varios conflictos armados en África, el Medio Oriente e incluso Europa, a este subfusil ciertamente es muy inusual verlo de este lado del Océano Atlántico, empleado activamente todavía en combate, y no como parte de la colección de un museo o coleccionista privado. Pudiendo alcanzar valores monetarios muy elevados en buenas condiciones. Claro, es que eso vale mucha plata, güey. Esto es una vaina de reliquia, esto es de museo. Simplemente por su condición de reliquia de guerra, el uso del MP40 en combate moderno, cuando se tienen a la mano otras opciones más abundantes y menos valiosas, como los AK-47 y AR-15, ciertamente es una extraña elección. Aunque su cartucho de 9x19 milímetros para Bellum, le otorga compatibilidad de munición con otras muy abundantes armas como las pistolas Glock, Beretta y Sig Sauer, por ejemplo. Usado en cantidades de cientos de miles de ejemplares durante la Segunda Guerra Mundial, el MP40 tiene un alcance efectivo de hasta 200 metros y una cadencia de disparo de 500 tiros por minuto. Aunque es bien sabido que su delgado cargador es susceptible de atascarse si se presiona con demasiada fuerza al empuñar el arma, lo que solo suma a sus desventajas en combate moderno. Y refuerza mi cuestionamiento sobre por qué un arma así se estaría usando actualmente por sicarios que tienen acceso a otras mejores opciones. El desconocimiento, la ignorancia, ¿no, parcero? Vuelvo y lo repito. Estas personas no conocen de armamento y no saben qué es lo que tienen en las manos. El dinero que tienen en las manos partiendo de ahí, ¿no? Y lo segundo, pues que son armas ya muy antiguas y realmente, por decirlo usted, no se va a enfrentar con una MP40 contra WAN que tenga un fusil. Es mentira. Porque básicamente esas suma metralladoras fueron creadas para guerras de trincheras, ¿no? Para ir liberando estos espacios urbanos y en trincheras. Nunca para combate de distancia. Número 3. Para el calibre del arma. Subfusil Thompson 1927 A1. Por si pensabas que el MP40 del puesto anterior era anticuado, tenemos ahora un Thompson estadounidense de calibre 45 ACP en esta lista. Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve, parcero. Y yo creo que el primer lugar debe ser el AK-47, ¿no? El AK-47. Mostrado en esta foto como parte de un arsenal decomisado en 2008 en Tijuana, a una banda de presuntos extorsionadores, de cuyo cártel u organización delictiva no pude hallar más detalles. Fabricado a partir de 1921 y en esta variante específica muy usado también por los gángsters estadounidenses de la primera mitad del siglo XX, en torsión en versión original, hoy también califica como reliquia de guerra de muy alto valor. Aunque a diferencia del MP40, existen también réplicas modernas de reciente fabricación que carecen de cualquier tipo de valor histórico. Aunque en esta fotografía es imposible distinguir para mí de cuál de las dos se trata. Poseedor de un alcance efectivo de hasta 150 metros y una brutal cadencia de disparo de 700 tiros por minuto, el Thompson hoy sigue siendo una potente y devastadora arma para combate en entornos cercanos. Aunque su escasez de refacciones, de rieles y de componentes ajustables, lo hacen muy complicado de mantener en condiciones óptimas y de personalizar o accesorizar. Por esto mismo, y al no haber sido fotografiada en manos de un sicario en patrulla, quiero suponer que el ejemplar de la fotografía tenía más un propósito decorativo o de colección, que de combate contra otra fuerza delictiva. Número 2. Interesante muchachos, interesante. Subfusil MP28. Una auténtica antigüedad armamentística, decomisada en esta imagen junto con varias otras armas. Y sustancias ilícitas, durante un operativo de la Secretaría de Marina en el barrio de Tepito, Ciudad de México, en 2019. Encontrado entre bodegas, túneles de seguridad y otras armas largas. Parece que son armas muy antiguas, ¿no? Son armas bastante antiguas. Y vuelvo y repito, o sea, es como esa ignorancia de estas personas, ¿no? Saber que estas armas incluso valen mucho dinero con los coleccionistas de armas. Que presuntamente pertenecen a la Unión Tepito, este ejemplar es el sucesor directo de nada menos que el primer subfusil de la historia, el MP18. El MP18, desarrollado por Alemania a finales de la Primera Guerra Mundial y puesto en servicio tanto en dicho conflicto como en su continuación 21 años después. Creado como un arma de asalto de trincheras y de combate a muy corta distancia, el MP18 original hoy tiene también la distinción de haber sido la primera arma larga automática diseñada para el cartucho 9mm Parabellum, precediendo así en concepto a la creación de muchas otras icónicas armas, desde el Sten británico y el MP40 alemán, hasta los más modernos HK MP5 y similares. Así pues, el MP28 de la imagen, aunque bastante más numeroso que el MP18, del cual solo se fabricaron 30.000 ejemplares, hoy es sin duda un arma considerablemente difícil de encontrar en buena condición y estado funcional, sobre todo fuera de países como Brasil y España, donde se fabricó en serie y se usó por fuerzas estatales hasta las décadas de 1960 y 1970. Este subfusil hoy es también más una pieza de colección que de combate. Interesante muchachos, puede también existir que este tipo de armas que vemos en las fotos no sean utilizadas en combate, sino que sean de pronto para coleccionar. Puede ser también, ¿no? Que los hombres tengan esa conciencia y digan, bueno, no, esta arma está bonita, la voy a coleccionar porque vale tanto, puede ser, ¿no? Pero si las utilizan, ya en el combate esas armas son muy anticuadas, man. Número 1. Ametralladora MG34. Una MG34, bueno. Pero la MG34, las primeras, ¿no? Porque hay todavía ejércitos que utilizan ciertos modelos de la MG34. Sí, tal como lo escuchas, esta icónica pieza de armamento alemán de la Segunda Guerra Mundial puedes verlo en esta fotografía después de haber sido confiscado al CJNG, no uno, sino dos ejemplares de él, junto con decenas de muchas otras más comunes piezas de armamento como fusiles tipo AK-47 y AR-15. Predecesora de la letal MG42 y diseñada para alcanzar una cadencia de disparo de hasta 900 tiros por minuto, la MG34 fue sin duda una de las más devastadoras, temibles e infames armas de fuego usadas durante la Segunda Guerra Mundial, que sin embargo hoy debe ser increíblemente impláctica de utilizar en un campo de batalla moderno, debido a su cada vez menos común calibre de 7.92 x 57 mm Mauser y a que su alta cadencia de tiro tiende a desgastar muy rápido el cañón. Debiendo entonces ser cambiado este componente cada cierto tiempo para mantener al arma funcionando correctamente, el problema es que en la actualidad las refacciones de la MG34 son increíblemente escasas, por decirlo menos, por lo que adquirir uno de estos ejemplares para uso en combate básicamente se traduce en adquirir una multitud de inconveniencias a corto plazo. Sin embargo, no se sabe si las piezas capturadas y aquí fotografiadas eran parte de un arsenal de uso activo o más bien de la colección privada de un jefe del cártel, aunque a mí me haría más sentido que este último fuera el caso, dada la impracticidad de uso en combate actual del arma y también considerando su altísimo valor histórico, monetario y de colección. Bueno, parceros, hasta aquí llegó este video, esta reacción muy interesante de este tipo de armas. Lo que hace la ignorancia, lo que hace que uno no sepa de las cosas. Tener reliquias, platica ahí en a mano. Vuelvo y les repito, aquí en Colombia hace muchos años capturaron a un ladrón con una Luger y estaba valuada como casi en 100 millones de pesos porque estaba muy bien mantenida, muchachos. Y el hombre robándose un celular. Triste, pero así es. Ya saben, señores, si son en el canal suscríbanse, comparten el videíto, dejen el like y nos estamos viendo y oyendo en el próximo. Chao.